Sorprende a tus seres queridos con un gesto tan especial, aquí te presentamos la mejor forma para hacer un buen detalle, te mostramos desde principio a fin como elaboramos estos hermosos arreglos navideños. La sorpresa que les darás será muy especial y placentera, quédate con nosotros y aprende. Con un pequeño pedazo de trapo que ya no utilices, podrás hacer tu propia maceta como la que te presentamos en este pequeño espacio. Haremos un hermoso arreglo navideño para este mes de fiestas decembrina. Colócalos de esta forma, apóyate, colocando una base por abajo te ayudará a hacer el tamaño y modelo que prefieras. Solo tienes que preparar un poquito de cemento en polvo y agregarle un poquito de agua. El siguiente paso será colocar dentro del cemento líquido y dejar que tu trapo esté totalmente cubierto por el mismo sustrato. Déjalo que seque unas 24 horas, ya que veas que está perfectamente dura como este que te nuestro aquí. Proseguiremos con la siguiente actividad. Colocaremos nuestra pequeña maceta sobre una base que nos servirá para poder realizar la tarea de pintado. En esta ocasión pintaremos de negro la maceta para obtener un poco de color matizado más profundo. Este proceso es sencillo y tú podrás elegir el color que más te guste. Es muy importante tener en cuenta nuestros gustos. Preparamos las pinturas que usaremos. Aquí escogí tres colores diferentes, plata, oro y oro viejo. Haré unas combinaciones con estos tres colores. Pon mucha atención en la técnica que utilizamos para hacer este ejercicio. Es muy fácil. Solo tienes que poner mucha atención en lo que haces. Primero colocamos el color plata, después el color oro y por último el oro viejo. Después de haber colocado el matiz de cada color tenemos estos resultados. Podrás elegir el tono que quieras, el color que desees y resalte más o únicamente un solo color. Ahí entra el gusto de cada persona. Quiero compartir contigo algunos detalles más para que veas claramente la técnica fácil que utilizamos en esto. También quiero decirte que puedes utilizar los colores que más te convengan. Creo que lo que aprenderemos será reciclar la ropa que ya no usamos. Aquí lo más importante es la tela. ¿Qué utilizamos para hacer esto realidad? Fíjate como ya hicimos algunos modelos con solo tres colores. Imagínate si empleamos más colores en esto. Únicamente piensa que eres el mejor pintor del mundo mundial. También es divertido ver cómo haces tu propio trabajo. Preparamos nuestra maceta o base para hacer un hermoso arreglo natural navideño. Te compartimos también cómo decorar o hacer un buen diseño con plantas naturales. Y quiero confesarte algo. Esta última base que ves aquí es nada menos que la servilleta de mamá con la que me mandaba a traer las toties. Fíjate de el modelo tan especial que hice. Quedará y por siempre como un hermoso recuerdo. El siguiente paso será cómo colocar las plantas correctamente. Vamos a hacer un arreglo navideño con esta preciosa maceta que elaboramos aquí. Fíjate que hermosa, que bella. Vamos a hacer un arreglo navideño. Para eso ya compré mis plantas, mis noche buenas. Y vamos a decorar esta maceta. Para eso ya fuimos a traer todo lo que vamos a ocupar aquí. Vamos a usar estos productos porque no solamente vamos a hacer ese arreglo. Vamos a hacer otros que te estaré mostrando. Vamos a empezar a hacer nuestro arreglo. Unas piedras. Acá. Esto va a hacer que la tierra no tape los agujeritos que tenemos por ahí. Vamos a hacer una buena composta con un poco de tepexil para que también ayude a que el agua baje. Vamos a quitar la hoja de abajo para que no nos cause enfermedades. Es importante, con mucho cuidado, para no lastimar su raíz. Es una de color amarillo para que hagamos un bonito contraste. Metí una begonia de las que luego por ahí tenemos en casita. Metí un espárrago de como este. Este, otra begonia. El que me gusta. Contrasta mucho con el color amarillo. Para meterla por aquí. Fíjense que bella. Que chulada de planta. Las plumitas de indio. Por aquí nos van a quedar que salgan acá. Y le vamos a buscar su espacio aquí. Ya tenemos poco espacio adentro. Pero, nos cabe perfectamente. El lechito. También me gustó mucho. Por ahí me lo traje. Estos son muy nobles. Si te das cuenta como les quito. Lo de abajo. Les hago un chipotito. Los aprieto ahí con su propia tierra. Puedes ir a, si tienes el lecho de estos. Ahí en tu jardín. Puedes ir a quitarle un poquito. No le pasa nada. Y vamos a buscarle el espacio. Perfecto. Entonces, por aquí tengo un hueco. Y por aquí me gusta este lecho. Lo vamos a meter hasta el fondo. Para que nos luzca de esta manera. Quiero que vean. Creo que ya no tenemos para meterle más planta. Porque también lo saturaríamos. Está quedando muy, muy elegante. Nuestro arreglo navideño. Para el centro de mesa. La elección de plantas naturales. Será como a ti te guste. Claro que debemos meter plantas que sean más adecuadas. Como en este caso. Usamos plantas de sombra. Pero no te preocupes. Hay un sinfín de variedades y especies. En este segundo arreglo. Colocaremos algunas diferentes a la anterior. Lo hacemos. Para que no te estreses a conseguir las que ves que usamos. Solo combina con las plantas de tu agrado. Las más importantes. Serán las nochebuenas. Además no se verán mal. Porque te estás luciendo con tu maceta especial. Los colores y tamaños. También son importantes. Aquí manejamos un arreglito. Más pequeño que el anterior. Pon mucha atención en el tipo y tamaño de las plantas. Los colores que elegimos. Son muy bonitos. Hacen la perfección de nuestro arreglo navideño. El detalle ideal para este bonito arreglo. Es el amor y entusiasmo. Que aplicamos para su elaboración. Estamos en el momento perfecto. Para estar de buen humor. Y disfrutar de tan agradables momentos. Que son el convivir con nuestros seres queridos y amigos. La familia es un privilegio. Que tenemos. Estamos en el mes de perdonar y ser perdonados. Disfrutando las fiestas de fin de año. Pasemos de lo más hermoso posible que podamos. Solo imagínate recibir o regalar un arreglo como esté. Será la mejor elección para desear una feliz navidad. Bueno pues continuamos. Ya solo nos falta arreglar todos estos. Claro que lo hacemos con mucho cariño. Te enseño para que veas los modelos, tamaños que tenemos aquí. Y como lo hicimos con tela. La cortamos al azar. Algunas más chicas y otras más grandes. La importancia de esto es la creatividad. Misión cumplida. Te mostraré como nos quedó cada uno de estos ejemplares. Cuando nos encontramos en un momento especial como este. Tenemos que buscar la mejor forma de demostrarlo. Y aquí nos encontramos con un nuevo ejemplar. Lo compartimos contigo para que a lo mejor te sirva como guía. Para que elabores tu propio proyecto. Posiblemente lo hagas mucho mejor que estos. Muchas gracias por regalarme un like. En este mes los regalos son bendiciones. Gracias por compartir esto con tus amigos y seres queridos. También es bonito compartir en estas fechas. Compárteme tu opinión. Y déjamela en los comentarios. Hemos aprendido mucho de los comentarios. Siempre usamos lo que es mejor para nosotros mismos. Muchas veces nos solucionan muchas cosas que nosotros ignoramos. Bienvenidos. Suscríbete con nosotros. Estamos como Evergreen Jardinería. Todo lo que hacemos son diseños propios. Nuestro objetivo siempre será embellecer, diseñar y construir, conservar la naturaleza. Nuestra misión es embellecer el planeta. Sorprende a todos tus seres queridos con un hermoso regalo como este. Un arreglo navideño natural y claro hecho por ti. Un bonito detalle, yo diría que el mejor, que pases las mejores fiestas. Te deseo una hermosa y feliz navidad. Te mando muchos abrazos y bendiciones. Tu amigo de siempre, Adán de Rosas. Hasta la próxima.